Imagínate vivir en medio de la peste negra, una enfermedad que arrasó con un tercio de la población de Europa en el siglo XIV. Fue una época de terror y desesperación, donde la muerte estaba en todas partes. Recuerdo cómo las calles estaban llenas de cuerpos, cómo el miedo se apoderaba de cada rincón de la vida cotidiana. La enfermedad se propagaba rápidamente, sin discriminar entre ricos y pobres, jóvenes y viejos. La gente se encerraba en sus hogares, tratando desesperadamente de evitar el contagio. Pero aún así, la enfermedad encontraba su camino. Perdía a amigos, a familiares, a vecinos enteros. La sensación de impotencia era abrumadora. Saber que la muerte acechaba en cada esquina. Pero incluso en medio de la oscuridad, la humanidad mostró su capacidad para la solidaridad y la compasión. La gente se cuidaba mutuamente, compartiendo lo poco que tenían, en un intento desesperado por sobrevivir. Sobreviví, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. Nos recordó la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento que tenemos en este mundo.